Buenas, ¿cómo están? ¿Qué has hecho pues? ¿Bien o no? ¿Cómo vamos? Mi nombre es Gerardo Arango, soy el administrador de acá del predio San Antonio, en la Verdad Pantaglio, municipio de La Unión. El cuenca verde lo que hizo en este predio, lo primero que fue cercar los nacimientos de agua y los bosques. Y de ahí vieron que se podía hacer una huerta casera y también nos hicieron una huerta casera. A ver, pues con la huerta, digamos, nos hemos beneficiado mucho porque, a ver, digamos, económicamente está uno ahorrando, digamos, algo de dinero porque ya no tiene uno que ir a comprar toda la verdura al pueblo ni nada. Ya la tenemos acá. Acá en la vereda vive una niña que trabaja con Cuenca Verde. Y un día pasó por acá, le saludó, entonces estuvimos charlando y empezó a contarme de eso. Entonces ya le comenté yo, le dije yo, de punto acá, si nos puede servir eso. Yo hablo con mi jefe y se la presento y les pongo en contacto. He sido pues con todo lo que han hecho porque de todas maneras son cercos que van a durar mucho tiempo y no solo los beneficios que traen, digamos, para el bosque, para las aguas, que se han aumentado mucho las aguas, se han aumentado, digamos, la naturaleza allá como los pajaritos, animales de morir. Ojalá todo el mundo se animara y buscara ayuda con los de Cuenca Verde, EPM, para que se animen y hagan lo que hicimos acá. Cercar nacimientos de agua, los bosques, que es una ayuda muy buena, obviamente con la huerta también, es mucha ayuda tanto para uno como administrador como para el corquitario de la finca, todo eso es ayuda para uno. Así que animen, buscan a los de Cuenca Verde o EPM y ellos les colaboran también y verán.